Estamos hoy terminando prácticamente ya la vacunación de 12 a 14 años de edad en los 39 municipios. Nuestras brigadas atenderán en los próximos días. Hoy iniciarán, por ejemplo, en la comunidad de San Miguel de Cruces, en el municipio de San Dimas. Faltarían algunas regiones de los municipios de Mezquital, de Pueblo Nuevo, de Tamazula. Pero decirles que ha habido una muy buena respuesta. En estos prácticamente 15 días se han vacunado a 41 mil adolescentes que hoy ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Así es que esa es una buena noticia, que los adolescentes de 12 a 14 años estén acudiendo. Y también en todas estas brigadas que se están llevando a cabo para atender a los adolescentes, se sigue atendiendo a las personas que no tienen su protección completa, o sea, los llamados rezagados.